A ver, yo llegué en el 2014, a mediados de septiembre, cuando estaba el profesoría, cuando estaba aquí, intermedio de una prueba, que me trajo un amigo, un amigo de mi padre, a él no lo dejaron entrar, ese día lo dejaron en la portería, se quedó allá y ya entré nomás. El paso por las menores, para mí fue fundamental, fue fundamental aprender, porque yo no sabía, no sabía. Los profes me enseñaron bastante en el tema de jugar, de practicar todo lo que me faltaba para jugar bien. Mi familia es lo más importante para mí, yo creo que yo estoy aquí por mi familia, por sacar adelante a mi familia, por darle lo mejor a mi madre, a mi padre, y si se puede, o también si es que yo puedo, ayudar a mis hermanos, para que igual salgan adelante. Yo creo que lo primordial ahorita es económicamente, porque quizás a mi familia le falta eso, la economía. Y yo creo que obteniendo la economía, o ganando lo que gano, con eso puedo ayudar lo que pueda. Yo creo que hay muchas cosas, no, estuve trabajando, digamos, trabajando al dañilo, sino ayudando a otras cosas. Buscármela, digamos, porque yo siempre quise superarme, sin pedirle casi nada a nadie, digamos. Yo siempre buscaba la forma, calladito, iba y hacía. Hubo cosas que hice, digamos, para venir a entrenar, digamos, por las chuteras, porque quizás no tenía, digamos, no tenía, o quizás mi madre no tenía para comprarme, ¿no? Pero casi, digamos, siempre me daba vergüenza pedirle a mi madre, digamos, que agarrarte y cada rato, digamos, ¿no? Yo creo que mi madre hizo de todo, ¿no? Como usted sabe, toda madre hace de todo para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Mi madre vende horneados, hay veces que lavaba ropa, ¿no?, de otras personas, y de eso se ganaba, ¿no?, y nos daba de comer a nosotros, digamos, ¿no? Mi madre está orgullosa, ¿no?, de mí, de haber logrado lo que siempre quise desde niño, ¿no?, cuando miraba la tela y yo decía, si ellos juegan, ¿por qué yo no voy a jugar, digamos, no? Y siempre lo intenté y lo intenté, digamos, y hasta que llegué, pues, ¿no? Padre, padre es carpintero, ¿no? Igual mi padre, yo creo que es algo más importante para mí, digamos, como mi madre. Él igual siempre ha hecho de todo para darnos de comer, para ayudarnos, para ayudarme a mí, digamos. Para mí una cruz, digamos, una fe, porque cuando yo me lo hice esto, yo estaba por, ya estaba yendo por malos pasos. Ya me estaba influenciando a la pandilla que eso había, que en ese tiempo en mi barrio había harto, digamos, ¿no? Había harta, harta pandilla, como habían como tres pandillas, creo. Y ya yo me estaba poco a poco ya influenciando ahí, digamos, ¿no? Para mí ha sido la fe, digamos, que yo tengo, digamos. Siempre cuando yo miro este tatuaje, me miro a mí mismo, digamos, ¿no? Digo, si ya me hice esto, ya tengo que seguir, como, seguir, digo. Seguir, digamos, por el sueño que yo me traje, digamos, ¿no? Sí, bastante. Bastante, me ayudó bastante. ¿Qué te ayudó? Hacer como, antes, digamos, cuando ya me, casi, cuando me hice tatuaje, cuando antes de que me haga, ya era como una mala persona. Como, ya iba yendo como una mala persona. Como que atrevido, como que le gustaba andar por la calle. Porque ya la gente hablaba que ya era un maleante, un drogadicto, y no, digamos, ¿no? Y no era así, digamos. Y el venir acá me ayudó, digamos. Me ayudó. El pasar por las visiones menores me ayudó harto porque no solamente te enseñan a jugar, digamos, sino que también te enseñan a ser, a ser persona, digamos, a ser buena gente. Yo creo que de ahí aprendí la solidaridad, la humildad, todo lo que sea ahora, digamos, ¿no? Yo creo porque, porque me juego con ellos, digamos, ¿no? Porque me juego, los saludo. Siempre he sido así, digamos, ¿no? Me gusta jugar, digamos, con los niños. O sea, digamos, yo no soy de las personas que elige con quién jugar, digamos, ¿no? A mí me gusta jugar con todos, digamos, compartir porque yo creo que, yo creo que como el profe chino dice que nosotros somos el espejo de los más chicos, ¿no? Yo creo que si nosotros estamos bien, que si nosotros vamos por buen camino, ellos van a ir por el mismo camino, ¿no? Yo no creo, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que me cambió la vida. Blooming, por el paso de las visiones menores, por ayudarme a ser buena persona, por aprender a jugar a como le iba a ser mejor persona, después por venir acá, por debutar, digamos, ¿no? Y que la gente te diga que te apoyaba, que siempre creía en vos, digamos, ¿no? Yo creo que hay varias personas, quizás no me acuerdo, digamos, ¿no? Y no, digamos, no soy de esa persona que le echan en cara de que llegué, ¿no? Siempre tranquilo, digamos, ¿no? Si llegué, llegué, digamos, y... Si llegué fue por la ayuda de Dios, que también siempre le he pedido a Él, digamos, ¿no? Que siempre me ayude para llegar donde quizás estoy ahorita. El debut fue algo, una pasión, un sentimiento que quizás no puede explicar, digamos, ¿no? Pero fue algo lindo, digamos, porque cumplía unos de mis sueños, digamos, ¿no? El estar ahí, cuando Rioja se lesiona y me dice el profe que me tocaba a mí y no sabía qué hacer, digamos, ¿no? Me puse como nervioso, digamos, ¿no? Y después ya el profe Erwin me dio la confianza, digamos, ¿no? Es como mi segunda familia, es como mi segunda familia. Porque de parar, porque ahorita poco paro en mi casa y más paro aquí y... Y todo lo que veo acá es como... Son mis amigos, digamos, y para mí yo creo que... Para mí son más que amigos, digamos, porque nos tenemos confianza y nos apoyamos en todo, digamos. Yo creo que sí. Para mí todo se puede. Para mí todo se puede solamente poner de su parte y con ayuda, digamos. Con ayuda de los profes que confíen en vos y que te den permiso, digamos, ¿no? Para mí todos son mis amigos. Para mí todos son mis amigos y... Y si alguna vez me piden ayuda yo con gusto lo haré, digamos, ¿no? Sí, pero con el que más paro es con Cuesto. Siempre hablamos con Cuesto, ¿no? Con Robert Cuesto y ahí estamos chisteando o hablando, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Con esto porque... Porque esto es lo que queremos, digamos, ¿no? Yo creo, a ver, para mí... Primero... Primeramente con Blumen... Yo creo que es ganar... Ganar un premio internacional este semestre, ¿no? Un premio internacional, ¿no? Y el otro semestre salir campeón, digamos, ¿no? El ser futbolista. Es una profesión muy linda, te da buenos amigos, aprendes varias cosas. Tanto buenas como malas, digamos. Pero siempre aprendes lo bueno, digamos. A ver, lo que les podría decir es que sigan, digamos. Sigan por sus sueños. Que siempre crean en uno mismo y en Dios. Porque Dios es el que te ayude a seguir adelante. Porque Dios es el que te da una mano para cumplir tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!